Con el auspicio de Coca-Cola Concierto FM presenta El Top Ten El Top Ten Diez 9 Tú no dudas de un segundo Y yo te llevo a conocer el mundo Baby 8 8 Tú me vuelves loca, tú sabes lo que hay I'm so in love, there ain't no lie Concierto 7 7 Love, love, show me love Love, love, show me love Love, love, show me love 6 Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta Los brazos de frisa Tú eres mi refugio 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 11 12 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 17 16 Número uno en Concierto FM. Yo también la amé y la entregué el alma, con una sonrisa que alumbraba mis moñanas. Yo también sentí que ya fue mi todo. Con el auspicio de Coca-Cola. Concierto FM presentó el Top Ten. El Top Ten.